de Gareca, que ha llegado esta noche sin cierta. Sí, varios temas. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Ricardo Gareca ya está en nuestra capital. Se puede decir que ya es técnico de Perú. El arreglo está prácticamente cerrado, así que mañana no es que va a haber mucha negociación. Gareca va a continuar. O sea, va a continuar. Sí, sí. La información que yo manejo es que Ricardo Gareca va a seguir siendo el técnico de la selección peruana. Hay detalles, pero que ya son mínimos. No hay condiciones. Hay acuerdo, ¿no? Ahí está la imagen. Cerca de las 9 y 30 de la noche llegó a nuestra capital, Ricardo Gareca. Tuvo alguna deferencia para decir que está cumpliendo su palabra. Él dijo que iba a venir aquí al Perú a dar una respuesta. Y eso está haciendo. Mi información, lo que yo tengo, la que yo manejo, es que ya hay un acuerdo. ¿Cuál es el sentir que tiene en este momento, profesor? Gracias. Gracias por venir. El sentir de este momento, profesor. Gracias por estar. Y bueno, como dije en la conferencia de prensa la última vez, dije que me iba a tomar el mes de julio. Y bueno... Nos dijo que iba a regresar de todas maneras, pero no recuerdo. Es lo único que voy a declarar. Profesor, ¿hay condición? Profesor, tiene la decisión tomada. Profesor, tiene la decisión tomada. Profesor, lo mismo que le dije a su colega, vuelvo a repetir. Simplemente voy a declarar muchas gracias por estar. Y el tiempo que le dije que me iba a tomar, bueno, es lo que había pedido en la conferencia de prensa, los dirigentes. Y bueno, es lo único que voy a declarar. Así que muchas gracias por estar. El profesor Ricardo Gareca se sube al auto que lo va a llevar. Bien, ese es el vehículo que lo va a trasladar a su... El vehículo que lo va a trasladar a su... En este caso... A su hotel, seguramente. A su domicilio. Tiene un departamento aquí, ¿verdad? Bueno, mañana en la reunión con Oblitas, ya la cosa está muy avanzada. La conferencia de Oblitas creo que hoy deja además bastante claro que así va a ser. Aunque él dice vamos a hacer lo posible, yo creo que ya está resuelto. Así que bueno, ¿cómo es este ajedrez, esta situación? Y es que finalmente, bueno, se está, creo yo, formando dos grupos en la federación. Los que están con Oblitas, Gareca, las departamentales. No, los otros son, pues, Lozano y Chupisuta, y los que se fueron de la comisión consultiva. Claramente en la federación ahora hay grupos que piensan distinto. Y no se va a resolver ese tema, ¿no? Lo que piensan resolver es el tema de Gareca, que mañana tendría que estar ya oleado y sacramentado. Justamente tenemos, Mávila, la conferencia con Carlos Oblitas. La prioridad de Ricardo, y eso se los digo enfáticamente, es Perú. Es el hombre al que todo el país le ha puesto sus esperanzas para ver cuatro años más a Ricardo Gareca en nuestra selección. Juan Carlos Oblitas dejó el silencio de lado para hablar de la renovación del argentino. Ricardo Gareca es la persona idónea para mantener aparte el tema eminentemente futbolístico. Y la gente lo va a respaldar. Este jueves será la reunión entre ambos, pero Oblitas tiene un pálpito blanquirrojo. Y yo creo que llega para decirnos sí, con ciertas condiciones, como es normal. Se lo dije desde un primer momento, en ningún sitio vas a estar mejor como acá y te van a querer tanto como acá. Porque sabe que Gareca es un hombre de desafíos. Yo creo que ese es el reto mayor de Ricardo para aceptar, continuar con la selección nacional. El hecho de que a todos nos quedó la sensación de que se pudo hacer algo más. Aunque es consciente que los problemas en los que está inmiscuido Edwin Oviedo podrían perjudicar la negociación. La pelota no se debe manchar. Si nosotros no aclaramos bien estos temas, Ricardo es poco probable que se quede. Está muy nervioso por la coyuntura actual. Ellos están muy confundidos con todo lo que viene pasando. Pero eso no tiene que intoxicar la parte deportiva. Mi función es hablar con Ricardo, convencer a Ricardo. Por eso me he quedado. Y si el presidente de la federación no continuara, ha recibido el total apoyo de quienes podrían asumir el cargo. A mí me han llamado tanto Franklin Chukisuta como Agustín Lozano y a expresarme el apoyo incondicional para el proyecto deportivo. Lo único seguro en Juan Carlos Oblitas es que... Yo no tengo plan B. No hay plan B. Ni lo tengo ahora ni lo voy a tener. Eso que no te quepa la menor duda. Bueno, no hay plan B. Me parece que esa es una frase también que se tiene que tomar bastante contundente, efectivamente. Y mañana creo que Gareca estará ya dando el sí definitivo. Ya está todo prácticamente acordado. Y bueno, hay un tema que definitivamente es el más cuestionable dentro de la federación, el más delicado que es la situación de Edwin Oviedo ante la justicia. Esto ha generado que algunos se vayan y otros, como en el caso de Oblitas, y yo creo que también Gareca, se queden a su lado. Y Oviedo, que se quede. Claro, al lado de Oviedo. Lo que se ha ganado no se puede perder de la noche a la mañana por estas cosas nefastas que estamos escuchando y viendo. Yo respeto por, sobre todo, la institucionalidad. Si puede o quiere o debe dar un paso al costado, esa es una potestad exclusiva del señor Edwin Oviedo. Intentó deslindar lo deportivo de los problemas que acarrean al presidente de la Federación Peruana de Fútbol y terminó por sumarse a la decepción que siente todo el país de ver ensuciado el nombre de la Selección Nacional. Siento hasta asco de ver a gente que es la que te podía meter preso o te podía dejar libre en unos audios donde te decía ya, Pema, manito, ¿cuánto es, manito? Entonces, ¿cómo quieres que nos sintamos nosotros los que tenemos un poquito de moral? Este, ¿cómo es? Sí, pero nos vemos acá, Pema, manito. Entonces, si esas personas son las que han estado, este, han estado siendo autoridad, el país tiene que estar asqueado. Y a su vez, fue tajante en afirmar la transparencia de la gestión para la que fue encomendado. Yo, desde la parte deportiva, deslindo totalmente eso. No conozco al doctor Inostrosa. El tema de las entradas, de todas las cosas credenciales, y eso lo maneja la parte administrativa. No le compete a la parte deportiva. Sin embargo, no pudo dejar de lamentarse por alguien a quien lo tuvo como compañero en la blanquirroja. El caso de Teófilo, no voy a comentar, me da mucha lástima, y punto. Y es que la corrupción ha salpicado al fútbol peruano una vez más, por lo que ya va siendo hora de ponerle fin. Y si hay que cambiar, este es el momento. Si no cambiamos ahora, no cambiamos nunca. Este es el momento. Bien, y los clubes están completamente en contra de que Oviedo permanezca como presidente de la federación y han, no solamente los clubes, han tomado una postura en torno a este tema. La crisis en la federación ha tocado las entrañas del fútbol peruano. Los clubes ya empezaron a tomar una posición. Sporting Cristal ha sido el primero en pronunciarse. Los celestes, a través de un comunicado, pidieron la licencia de Edwin Oviedo, con la finalidad de salvaguardar los intereses del balompié nacional. Como institución, pronunciarnos públicamente porque nos preocupa mucho que temas personales puedan afectar el normal desenvolvimiento de los proyectos que inició la federación. La posición de los rimenses es clara. A ella también se adhirieron su técnico y los jugadores. Simplemente quieren que el presidente de la federación dé un paso al costado. Sí, me hago parte del comunicado que hace Sporting Cristal y nosotros como comando técnico nos hacemos parte del comunicado. Si Cristal ha tomado la decisión de sacar ese comunicado, lógicamente nosotros como plantel, como jugadores del club, estamos de acuerdo. Roberto Silva, presidente de la gremiación de futbolistas profesionales, fue por el mismo camino. El punto de vista sobre Edwin Oviedo es el mismo. No es un tema personal. Si Edwin Oviedo tiene una coyuntura particular y delicada, pues tiene que solucionarlo. Tiene que solucionarse esa coyuntura. Y ante la renuncia de la Comisión de Justicia, el futuro del torneo descentralizado es incierto. Todos los actores necesitan una pronta solución para que la función continúe. Bueno, el campeonato se tendrá que parar porque sin una Comisión de Justicia y en árbitros obviamente no podemos jugar al fútbol, es como no tener pelota. Ojalá que no sea así, que los clubes y la federación podamos llegar a un entendimiento rápido. No por lo menos a través de los jugadores. Por ahí leí en algún momento como si hubiesen legislado la idea de que nosotros hemos planteado la opción de parar. No, no lo creemos prudente ahora. Lo vamos a creer prudente si es que esto termina por afectar los derechos de los jugadores de fútbol y empiezan por no cumplirse los contratos. Bien, y en la prensa argentina también pues tienen claro que Areca está bastante cerca de la selección peruana y que ya lo comienzan a descartar como posibilidad para su selección. Pero esto contaron justamente los periodistas argentinos. Se le vio por el aeropuerto de seis a minutos antes de embarcarse hacia suelo peruano. Ricardo Areca se alistaba de esta manera para retornar a la tierra a la que le cumplió el sueño. Y desde su país natal no le perdieron el rastro. Rumbo a Perú en las próximas horas estará arribando al país incaico acompañado por su abogado. Esto indica de alguna manera que puede ser que cede finalmente la renovación del contrato de Tire Gareca a cargo de la selección peruana. Un sueño que quieren se prolongue por cuatro años más pero que los oscuros días del mandamás de Videna han puesto en peligro. Pero claro, este escándalo de corrupción que tiene que ver con la aspiración lo alejaba de alguna manera al técnico argentino de su continuidad. Viaja rumbo a Perú y en las próximas horas conoceremos entonces cuál será la decisión si es que finalmente logran convencerlo, ¿no?